Yey yey, Lexington, wow wow Tu mirada lo dice todo, estás cerito y no encuentras el modo De salir de ese lodo, y quieres entregarlo todo Pero es normal tu aflicción Es normal que se deprime el corazón Pero es normal tu aflicción Es normal que se deprime el corazón Porque la prueba te acerca a Dios Y te hace más fuerte, hombre valente Porque la prueba te acerca a Dios Y te hace más fuerte, hombre valente Esfuérzate, esfuérzate Hombre valiente Esfuérzate Esfuérzate Hombre valiente Hombre valiente No permitas que nada te robe tu lugar No permitas que el miedo te haga dudar No permitas que la prueba te haga temblar Solo confía en Dios Pero no desmayes Sé valiente Sé valiente Sé valiente Y sé valiente Tu mirada Tu mirada Tu mirada lo dice todo Estás cerito y no encuentras el modo De salir de ese lodo Y quieres entregarlo todo Pero es normal tu aflicción Es normal que se deprime el corazón Pero es normal tu aflicción Es normal que se deprime el corazón Porque la prueba te acerca a Dios Y te hace más fuerte, hombre valente Porque la prueba te acerca a Dios Y te hace más fuerte, hombre valente Esfuérzate Esfuérzate Hombre valiente Hombre valiente Esfuérzate Esfuérzate Hombre valiente 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 Gracias.